... ...por este patio donde la espera el coche de mulas acompañada de su... ...en el coche de mulas, como decimos, hay un montón de periodistas esperando este momento y retratando a la novia, como veis, luce un precioso traje de húngaro, el modisto, que desde anoche está en Sevilla para ayudarla en estos últimos retoques con el traje, aunque según hemos podido saber, ella ya tenía aquí el traje en el palacio desde hacía tiempo, el modisto ha querido estar presente en este último momento, en el momento crucial para que la novia luzca como debe lucir toda la novia, lo más guapa posible. En este momento Eugenia Martínez de Lujo se acomoda, como ven, en el coche de mulas, acompañada de Cayetano, los dos niños que están frente a ellos son los dos pajes de la novia los sobrinos, hijos de su hermano mayor, el duque de Huéscar, los dos niños que se llaman Fernando y Carlos y en este momento le colocan el velo para que la novia pueda salir de palacio y dirigirse a la catedral donde se encontrará con el novio que, como hemos visto, también acaba de salir del Hotel Colón. Desde la calle no se oye desde aquí, pero hay muchísima expectación, todo el vecindario pendiente, incluso las vecinas han engalanado los balcones de alrededor con mantones de manila, muy propios de aquí de Sevilla para que la calle esté, digamos, engalanada para una boda. Siguen los preparativos, como veis, le siguen colocando el velo. La novia parece muy sonriente, aunque aquí el personal de servicio del Palacio de Dueñas nos contaba algunos secretillos en estos últimos minutos y nos decían que Eugenia había estado bastante nerviosa, a pesar de que ahora ya está sonriente y feliz porque se acerca al momento más esperado. Sin duda está guapísima, radiante. Ahí la vemos con un vestido creado por el diseñador Emmanuel Húngaro, que es un diseñador de origen italiano pero afincado en Francia y que además en sus primeros años trabajó a las órdenes de nuestro famosísimo y prestigioso Valenciaga. Sabemos que el traje está realizado en una seda, se llama seda duquesa en crudo blanco y que el velo que lleva la novia es un velo que pertenece a la familia y antiquísimo, vamos, de varios siglos atrás. Hemos visto a Eugenia serena, yo diría tranquila, quizás los nervios son por dentro, por supuesto, pero además de elegante y radiante, acompañada de su hermano que va a ser de padrino. Yo la he visto tranquila, ¿verdad? Está tranquila, sí. ¿Se la ve? Bueno, quizás para lo sonriente que ella es siempre, a lo mejor tiene el gesto un poco... Está responsable con su velo. Bueno, qué menos, ¿no? La expectación que ha creado esta boda y todo el público. Además es una persona muy tímida, creo, y bueno, sabe que todas las miradas están puestas en ella. Pero puede estar tranquila porque está guapísima y radiante. Es de aquí un beso muy fuerte. Puede estar segura de sí misma porque efectivamente está más guapa imposible. Y ha sido curioso el uniforme maestrante del padrino y hermano de la novia, Cayetano Martínez de Irujo, que es el mismo además que utilizó Carlos el día que se casó, que se casó también en la catedral de Sevilla, solo que en este caso no era el taromayor. Lo ha comentado él antes, hace diez años, que se casó en la misma catedral. Era un escote precioso el que llevaba la novia, ¿verdad? Precioso, es algo como inspiración medieval, ¿verdad? Y la corona, todo. No sé si ha llevado la diadema de platino brillantes y perlas que creo pertenece a la familia, pero que perteneció en su día a la emperatriz Eugenia de Montijo. ¿Ningún adorno en el frente, en el escote limpio? No, porque es un escote muy limpio, de líneas muy definidas. Y yo creo que Immanuel Lúngaro, que es un diseñador que además es reconocido por la feminidad de sus diseños y que además le gusta siempre provocar sensualidad en las mujeres, yo creo que lo que él intenta conseguir y persigue, y lo ha conseguido porque siendo un bestia de novia que es tan discreto, tan duro de líneas, no deja de ser sensual, ¿no? Y desde luego la mantilla, el veloquillo. La mantilla es una preciosidad. Es maravilloso. Bien, continuamos viendo a muchísimos curiosos en los alrededores de la puerta de San Miguel, no, perdón, esta es la puerta de Baptisterio, por donde entran todos los invitados excepto los novios, y los padrinos y la familia de los novios. El padrino, como hemos podido ver, Cayetano Martín me dirijo, viste el uniforme de la maestranza, y quizá, dicen desde luego, que es el hermano que está más unido a Eugenia Martínez de Irujo. Sí, se llevan siete años de diferencia, y bueno, dado que don Luis Martínez de Irujo murió cuando ella tenía solo cuatro años. Tres o cuatro años. Evidentemente, su hermano más próximo, que son siete años de diferencia, fue el que ha hecho un poco de bastón, ¿no?, de apoyo. Ahí vemos nuevamente a la duquesa de Alba, una preciosa mantilla también, un precioso vestido en verde. Y por aquí continuamos oyendo, ustedes no sé si lo podrán oír, pero toda la exaltación del público sevillano cuando ven pasar algún que otro personaje popular invitado a esta boda. ¿La ceremonia está prevista que comience? El novio ya ha salido, la novia ya ha salido, solo espera, se espera, pues bueno, el recorrido que debe hacer la novia en un carruaje tirado por mulas, preciosamente adornado también. Hemos dado ya información al respecto. Y creemos que hasta su llegada a la catedral, el novio pasará por algunas de las calles más emblemáticas de esta ciudad. Podemos decir el recorrido, porque lo tenemos aquí más o menos por las calles que van a pasar también, porque, como hemos dicho antes, los novios han querido estar presentes. Son Canalejas, Gravina Zaragoza, por ejemplo, la Plaza Nueva, donde se encuentra el Ayuntamiento, la Avenida de la Constitución, en donde está situado el templo. Los novios efectuarán su entrada por la puerta de San Miguel, como tú bien has dicho antes, mientras que el Gobierno Municipal de Sevilla ha tomado medidas para que nada interrumpa el paso de los vehículos en los que se desplazarán los novios. Mucha expectación, parece ser que viene algún invitado más. Han creado banderillas, fíjate, banderillas con las imágenes de los novios y creo que también camisetas. No las hemos visto, pero sabemos que... Yo he visto gente y niños, sobre todo, con banderas de España y Andalucía, ondeando al aire. Bien, son señoras y señores... Rocío Jurado y Ortega Cano, que pasan por delante de nosotros. Es una penita que ustedes todavía no... Lo verán un poquitín más adelante, pero nosotras vamos a disfrutarlo desde aquí. Estamos viendo los niños Pajes, también en imagen. Rocío Jurado y Ortega Cano. Pajes que son sobrinos, algunos, de los novios. Carlos Huescar, Fernando Huescar, Inés Álvarez de Asturias, Tomás Terry, Martí Solís, Inés Solís y José Luis Puello de Portugal. Esos son los Pajes. Francisco Rivera Ordoñez. Exacto, parece que pasa Francisco Rivera Ordoñez por delante de este set. Señoras y señores. Vamos a decir el último adiós a... De soltero, claro. De soltero a Francisco. Efectivamente. Desde luego es un día muy importante y muy señalado para cualquier pareja, pero en este caso parece que el pueblo entero se siente identificado con este matrimonio. Es normal, como decíamos, son dos jóvenes muy conocidos en la ciudad. Sí, queridos además, porque siempre han demostrado tener un enorme cariño y devoción por esta ciudad. No hay que olvidar que el... Ahí estamos viendo el coche en el que se está trasladando el novio con su madre. Recordamos que han salido del Hotel Colón, un hotel emblemático. La infanta, la infanta doña Elena y Jaime de Marichalar. Los duques de Lugo entran, no entran, pero acceden en estos momentos a la catedral y están saludando a Jesús Aguirre y a la duquesa de Alba, Cayetana. Una ciudad importante también para doña Elena y don Jaime de Marichalar. Les traerá sin duda recuerdos. Marios recuerdos. Gratos recuerdos. Fue una boda maravillosa también en su día. Estamos viendo que está guapísima doña Elena con mantilla negra. Está guapísima desde... Además, desde que ha dado a luz, ¿verdad? Es el tipo que le ha asentado divinamente. Está realmente guapa. ¿Se dispone ya a entrar en la catedral? Saludan a Dios. El sacerdote que va... Es un vestido con una levita por encima, ¿puede ser? Sí, no se ve, no se aprecia bien. Precioso, no sabemos, pero es precioso. Es una levita, una falda cubierta con una levita y bolso a fuego. Y bien, si ellos están llegando, significa que poco falta ya para la novia. Esperemos tener ese plano de esa cara del novio, que es algo que es muy bonito de ver cuando el novio ve por primera vez a su futura esposa vestida de novia, que si de por sí ya un hombre está enamorado de su futura esposa cuando la ve vestida de novia tan guapa, aún no lo piensa más. Y yo creo que en este caso, Francisco Rivera Doña, si no tenía dudas, ahora no va a tener ninguna, porque va a tener una grata sorpresa. Recordar que la Casa de Alba es una de las casas más nobles, de los nobles linajes de España tras la unión de las casas de Bedwick y de Alba en 1802, hace muchísimos años ya. Este es el coche de Francisco, el que te están las imágenes, que ya llegan, no sé, ¿se han dado ustedes cuenta la suerte que hemos tenido de poder ver a la novia antes que el novio? A mí esto me me gusta, a mí me gusta, sí. Y todos los que han tenido la oportunidad de ver este programa, hay muchísima gente en la calle que nos decía, ¿cómo va, cómo va la novia? Y nos dijeron, guapísima. Él está radiante, sin duda. Está claro que Francisco Rivera Doña Zal lidiaron muchísimos toros en muchísimas plazas, pero hoy, en este momento que está pasando por la avenida de la Constitución, se acerca a la catedral y tiene una faena muy, muy importante que lidiar, como es su matrimonio con su futuro esposa, Eugenia Martínez de Virujo. Perdón. Tenemos que destacar el increíble alboroto que está levantando el paso del futuro esposo de Eugenia Martínez de Virujo por las calles de Sevilla. La gente grita, saluda, dice adiós con las manos. El pueblo sevillano es de por sí alegre y este día, desde luego, no cabe la menor duda que tiene motivos para estarlo. Uno de los grandes y jóvenes novilleros de este país, otra de las monedas, con una representante de la casa más grande también del país, de la casa de Alba. Muchísimos medios de comunicación que no quieren perderse estas imágenes del aún soltero Francisco de Eugenia Martínez de Virujo. Tenemos que recordar que la ceremonia integra en directo y en exclusiva será retransmitida por Televisión Española dentro de unos minutos y tendremos a nuestra compañera Cristina García Ramos con nosotros, para que nos comente todos los detalles y para que esté con nosotras en esta retransmisión de Televisión Española en directo, como les digo, desde Sevilla, de esta boda que se ha llamado ya la boda del año. Eso será dentro de unos minutos porque no queda nada. El novio está llegando, los duques de Lugo han llegado ya, como el protocolo bien anunciaba, todos los invitados están dentro y solo falta que el novio se sitúe en la catedral y haga su aparición la preciosa y flamante novia. De todos modos, aquí donde estamos nosotros, también continúan llegando invitados, en estos momentos pasa Paola Dominguín y su marido. Ahí estamos viendo en imágenes, guapísima, con una toquilla blanca y un vestido chaqueta en rosa. También entra, justo estamos viendo imágenes de Ernesto Neira, último marido de la madre y madrina del novio, Carmina Ordóñez. Ahí está ella, radiante también, en su vestido azul pavo real, junto a Francisco Rivera Ordóñez, un novio del año. Suponemos que, puntualizando las últimas instrucciones, mientras espera a la que será su futura mujer. Aprovechan para saludar al público, ese público sevillano. Desde luego, un chaqué es menos lúcido que un traje de novia, pero no cabe duda que está guapísimo también. Se le ve también sereno, como decíamos antes, por supuesto, los nervios van por dentro. Y está tranquilo porque está acompañado de su madre, que sabemos que está muy unido a ella. Y la dulce espera, o la nerviosa espera. Dulce, bueno. Sabemos que el novio debe esperar en la puerta de la catedral. Es una tradición sevillana y no en el altar. Y estamos viendo cómo las jóvenes fans de Francisco, que son muchas, también quieren desearle lo mejor en este día. Con algo de penita, claro, porque se acaba su soltería. No cabe duda de que le desean una felicísima vida de casados. Pero Fran es un novio, Francisco es un hombre que, bueno, que despierta muchísimo interés entre las féminas. Pues parece que van a entrar en la catedral, efectivamente. Confiábamos en que esperaran en la puerta, pero parece ser que van a entrar poquito a poco. Como hemos anunciado antes, la boda será retransmitida íntegra y en directo y en exclusiva por Televisión Española y nuestra compañera Cristina García Ramos nos acompañará en esta retransmisión comentando todo lo que aquí suceda. Recordar que la pareja se situará en el trascoro de la catedral de Sevilla. Después, una vez casados los novios, harán su recorrido juntos. Pero ya tenemos a Cristina con nosotros. Buenos días, Cristina. Hola, buenos días, Anne. Buenos días, José Toledo. Esta es una ecuación muy especial, por eso estamos todas las presentadoras de los programas de Sociedad de Televisión Española siguiendo esta retransmisión en directo. A partir de ahora, en el momento que la novia llegue, cuando se inicie la ceremonia religiosa en la catedral, yo seré la encargada de comentarles los detalles de toda la ceremonia. Pues será un placer tenerte con nosotras. Y esperamos que sea una boda. ¿Cuánto tiempo se está estimado que dure la ceremonia, más o menos, Cristina? Pues aproximadamente una hora. En estos momentos estamos ya viendo en imágenes cómo se aproxima el coche de mulas que lleva a la novia, Eugenia Martínez Cirujo, acompañada de su hermano y padrino, Cayetano Martínez Cirujo, que se están acercando ya a la puerta de San Miguel de la catedral de Sevilla. En estos momentos vemos ya cómo en el interior de la catedral el sacerdote José Carrillo saludaba muy cariñosamente a la madrina, Carguina Ordóñez, y al novio Francisco Rivera. No olvidemos que este sacerdote es un amigo muy especial de la familia Rivera Ordóñez. Aquí le vemos con Francisco dándole sin duda esos últimos consejos en torno a la ceremonia que va a empezar dentro de unos segundos. Porque aquí tenemos otro plano del coche ateresado de mulas, acercándose ya a esta puerta de San Miguel de la catedral sevillana. Con un ambiente magnífico, con un día soleado que acompaña todo el pueblo de Sevilla absolutamente volcado en la calle saludando a los novios. De nuevo a un sonriente Francisco Rivera. Hace unos gestos de impaciencia ya en el altar aguardando la llegada de la novia absolutamente pendiente de la puerta. Muy pocos metros faltan ya para que Eugenia Martínez Cirujo llegue a la catedral. Está saludando a la multitud de sevillanos que han querido estar este día con los novios, festejando con ellos esta fecha tan importante. Estamos viendo un primer plano de la madrina, Carmina Ardoñez. En este momento, el padrino Cayetano Martínez Cirujo, que viste uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Sevilla. Este fue un deseo muy especial de su hermana Eugenia. Ella quería que en un día como este, su padrino fuese vestido, igual que lo fue en su día, en la boda de su madre, Cayetana de Alba, su padre, el duque de Alba. También vistió el mismo uniforme, el duque de Huesca. A ver si podemos ya tener un plano de la novia, porque es en estos momentos, al descender del coche de mulas, en que ha realizado su recorrido desde el Palacio de la Dueña, cuando puede apreciarse ya con todo detalle el traje diseñado por Emanuel Húngaro. Lo pueden ver ustedes en este momento en pantalla. Es un vestido de estilo medieval, de raso duquesa, con un galón bordado en hilos de seda y pedrería, del mismo tono que la mantilla, que va sujeta con una valiosa diadema de familia. Termina con una pequeña cola que está bordada de la misma pedrería, y zapatos también del mismo tejido. Destaca el amplio escote, lo verán ustedes en estos momentos, vaya camino de la puerta de San Miguel. Destaca un amplio escote. El velo, como les digo, es una pieza de gran belleza, pertenece a la familia Alba. Húngaro, Emanuel Húngaro, el creador del diseño, quería confeccionar un vestido con una gran pureza de líneas. La novia quería también un traje elegante, sin adornos superfluos, y eligió este entre cinco diseños enviados por Emanuel Húngaro. En estos momentos avanzan ya la novia con su padrino, precedida de los pajes hacia el interior de la iglesia. Los pajes, como ven, visten trajes de color marfil con fajín verde de seda. Son, en su mayoría, parientes de la familia. Aquí vemos al novio y la madrina aguardando impacientes ya la llegada de la novia. Eugenia Martínez de Irujo quería tener una marcha tradicional en la boda. Pidió que fuese la marcha de Mendels en la que sonara sus compases cuando ella entrara a la iglesia. Los novios están atravesando ahora la nave de la epístola para dirigirse al trascoro. Es allí donde se celebrará la ceremonia religiosa. Ven el altar ya profusamente adornado. Esta es la zona más amplia de la catedral para una celebración de este tipo. 1.300 invitados estarán sentados siguiendo la ceremonia desde el interior de la catedral. El trascoro, como ustedes saben, es una obra barroca del siglo XVII. Los novios ya se van acercando. Hay que estar muy sonriente la novia, Eugenia Martínez de Irujo. La ve feliz, resplandeciente. Luce la hermosísima diadema de la casa de alma. Muy sonriente también el novio. Estamos viendo ya muchos gestos de complicidad en la pareja. Mientras se dirigen lentamente hacia el altar. Aquí vemos un primer plano de la madre de la novia de la duquesa de Alba. Saludan a los duques de Lugo que presiden desde un lugar destacado en la ceremonia religiosa. En estos momentos proceden ya a colocarse ante el altar. Pueden seguir ustedes apreciando los detalles de la valiosa mantilla de la magnífica diadema, la diadema de la casa de Alba. La cola del vestido. La madrina, la madre del novio, Carmina Ordóñez, también ayuda a su provocación. Un bellísimo primer plano de la novia. Y el traje con todo su esplendor. Los detalles que antes les describía. De la mantilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que hoy acompañáis a Francisco y a Eugenia en la celebración de su matrimonio en el Señor, sed todos bienvenidos. La Iglesia, esposa fiel de Jesucristo, invita hoy a estos novios a expresar y participar en el misterio pascual del Señor, que dio su vida en amor y fidelidad por ella. El Espíritu Santo, fuente de vida, ayuda desde hoy a estos novios a entregarse mutuamente y con amor indiviso a su proyecto esponsal y de paternidad. Con su gracia, le será más llevadero el pacto de amor que hoy rubrican, manteniéndose unidos y fieles en los gozos y adversidades. El mismo Espíritu les ayudará a descubrir también su papel de colaboradores con la labor del Creador y Salvador, recibiendo responsables los hijos que Dios les quiera dar. Dispongámonos todos, hermanos, pues, a vivir este acontecimiento con fe y con gran alegría. Oremos. Señor Dios nuestro, que al crear el género humano estableciste la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos que celebran su boda, para que, amándose sin egoísmo, den testimonio de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, Pueden sentarse para escuchar atentamente la palabra de Dios que se va a proclamar. Lectura del libro del Génesis Dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los alemanes domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, creced y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se vuelven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Palabra de Dios. ¡Gracias! Palabra de Dios. Estamos oyendo una interpretación de la coral polifónica de la Catedral de Sevilla dirigida por el maestro de capilla Herminio González Barrio Nuevo y Sultate Justi Indomio de Ludovico Grossi. La coral polifónica se encargará de cubrir distintos tiempos de esta ceremonia. También el organista de la Catedral de Sevilla el padre José Enrique Ayarra y la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor no soy nada. Podría repartir en limosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor de nada me sirve. El amor es comprensivo el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe no es mal educado ni egoísta no se irrita no lleva cuentas del mal no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites cree sin límites espera sin límites aguanta sin límites y el amor no pasa nunca. Es palabra de Dios. Acabamos de escuchar la lectura la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios leída por Marina Segovia amiga personal de Eugenia. La primera lectura la hizo del libro del Señor estoy con vosotros de la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice no les queda vino. Jesús le contesta mujer mujer déjame todavía no ha llegado mi hora su madre dice a los sirvientes haced lo que él os diga había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una. Jesús les dice llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les manda sacad ahora y llevádselo al mayordomo ellos se lo llevaron el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía los sirvientes si lo sabían pues habían sacado el agua y entonces llama al novio y le dice todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el malo tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor ¿Cuánto me diga? ¿Cuánto me diga? Y es ahora cuando el sacerdote va a pronunciar la orilla terminada la lectura del evangelio y le escuchamos familiares y hermanos todos. El matrimonio cristiano es vínculo indisoluble libremente contraído públicamente afirmado abierto a la transmisión de vida y que Dios bendice. El matrimonio así celebrado es un sacramento un signo de fe y de amor. Francisco y Eugenia ha llegado podemos decir por fin vuestro día un día muy bonito y festivo y que celebráis en este marco incomparable y con este día tan hermoso. Pues en este día en el que vais a contraer matrimonio ante la Iglesia que era unida os vais a prometer guardaros fidelidad mutua permanecer unidos hasta que la muerte os separe y cumplir con vuestros deberes matrimoniales y familiares como esposos cristianos. Y todo esto lo prometéis porque os amáis tanto que habéis descubierto que merece la pena vivir para siempre unidos en matrimonio. Hoy vuestros padrinos vuestra familia y amigos os felicitamos y compartimos vuestra alegría y nos alegramos con vosotros. Pero ya vienen los peros Francisco y Eugenia el camino que ahora iniciáis es un camino hermoso pero no exento de dificultades y esto porque como todo camino que merece la pena recorrer es difícil. El matrimonio es una realidad viva dinámica con cambios con conflictos con dolores y esperanzas mas todo asumible y superable con la fuerza y gracia que Cristo os da al hacerse presente en vuestras vidas con este sacramento. Y es difícil porque el encuentro amor de un hombre y una mujer que les lleva al matrimonio es el encuentro de dos historias vividas por separado con sus experiencias con sus valores con sus vivencias con distinta educación recibida y que desde este momento empezáis a escribir una nueva cultura un nuevo estilo una nueva espiritualidad una nueva historia pero en pareja y si esta pareja no se ama de verdad y no se abre a Dios es muy difícil escribir la historia correctamente que hoy empezáis. Y la razón de esta afirmación es que todos experimentamos el desorden el mal que introduce el pecado en el mundo. Así el libro del Génesis nos cuenta como hemos leído hoy la creación como algo bueno y el hombre creado a imagen de Dios pero entra el pecado y las relaciones entre el hombre y la mujer quedan distorsionadas. Así vemos como Adán se defienta a Dios acusando a Eva la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y las relaciones de amor ordenadas a la fecundidad y disfrutar de la creación que tan felices les hacían quedan malheridas. Parirás con dolor con dolor y ganarás el pan con sudor. Este desorden Francisco y Eugenia y mal que introduce el pecado en el hombre por suerte no es totalmente irreparable. Dios en la persona de su hijo da al hombre su gracia y misericordia que hacen posible el triunfo del amor sobre el egoísmo sobre la infidelidad sobre los celos absurdos y sobre cualquier tipo de conflicto. La gracia y el amor de Dios que recibís en este sacramento os ayudará a vencer las dificultades os ayudará a comprenderos a creeros a perdonaros a respetaros a amaros hasta dar la vida el uno por el otro porque hemos leído en San Pablo el amor disculpa sin límites el amor cree sin límites el amor espera sin límites el amor aguanta sin límites y en el libro del Génesis nos ha dicho por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre unidad e indisolubilidad del matrimonio cristiano unidad e indisolubilidad estas palabras de la Biblia no se comprenderán ni estimarán si nuestros ojos y corazón no miran hacia lo alto y consideran el matrimonio como un bien que pertenece a Dios y que Dios regala al hombre para su felicidad y para que colabore en la obra de la creación sed fecundos llenar la tierra someterla y en otro momento San Pablo le dice a los Efesios las mujeres respeten a su marido maridos amad a vuestras esposas así mismo como Dios Jesucristo Cristo ama a la iglesia esta es la grandeza hermanos y la dignidad del sacramento del matrimonio es porque expresa el entrañable amor de Dios a su pueblo y el entrañable amor que Cristo y la iglesia ama y tiene a su esposa la iglesia y termino termino recordándose a María en las bodas de Caná y como intercede y así lo hemos oído por aquellos novios en un momento complicado de la fiesta se quedan sin vino y ella arranca de su hijo el primer milagro convierte el agua en vino para alegría de los nuevos esposos y para alegría de todos los convidados pues bien que María Santísima de las angustias que nuestra Señora de la esperanza intercedan por vosotros ante nuestro Padre Jesús de la salud y ante nuestro Padre ante el Santísimo Cristo de las tres caídas para que nunca os falte el vino del amor el vino del respeto mutuo el vino de la alegría como nunca falta a los hombres el vino generoso del amor que Dios nos tiene y un pequeño consejo rezad siempre juntos rezad siempre juntos Padre nuestro que estás en el suelo tres veces caído por hacernos posible tu reino que ciegos perdimos en tu fuerza Señor confiamos en tu fuerza Señor confiamos así sea hermosísima hermosísima homilía pronunciada por don José Carrillo Moreno sacerdote Carmelita que ha sido director espiritual de la hermandad del Rocío de Triana durante siete años amigo personal hermanos estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia vuestra voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal y él que os consagró un día con el santo bautismo os enriquece hoy y os da fuerza con un sacramento peculiar para que os guardéis mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás obligaciones del matrimonio por tanto ante esta asamblea os pregunto sobre vuestra intención Francisco y Eugenia venís a contraer y a casaros con entera libertad os comprometéis a quereros y guardaros fidelidad durante toda la vida estáis dispuestos a recibir los hijos fruto de vuestro amor y a educarlos en la fe de Cristo así pues ya que queréis contraer el santo matrimonio unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y la iglesia Francisco quieres recibir a Eugenia como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida si quiero Eugenia ¿quieres recibir a Francisco como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? si quiero el Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la iglesia y os otorgue su copiosa bendición lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre bendigamos al Señor demos gracias a Dios bendice y santifica Señor el amor de Francisco y Eugenia y que estos anillos signos de fidelidad le recuerden su promesa de amor mutuo Eugenia recibe esta alianza como señal de mi amor y fidelidad Francisco recibe esta alianza el señal de mi amor y fidelidad a ti bendice Señor estas arras que Francisco y Eugenia se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes Eugenia recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir oremos en manos a Dios Padre Todopoderoso de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra y pidamosle que escuche la oración de su iglesia por quienes acaban de consagrar su unión ante el Señor por la Santa Iglesia de Dios para que sea rica en frutos del Espíritu Santo conserve siempre el gozo la paz y el amor y manifiesta así al mundo la presencia de Cristo roguemos al Señor por todos los hogares de la tierra por todos los esposos los padres y los hijos por los ancianos y los huérfanos por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios y por los esposos que viven separados roguemos al Señor por los nuevos esposos Francisco y Eugenia para que guarden inquebrantable la fidelidad que se han prometido ante el altar roguemos al Señor por todos los matrimonios para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sean en nuestra sociedad fermento de paz y de unidad roguemos al Señor por todos los que estamos aquí presentes y especialmente por los familiares y amigos de estos nuevos esposos para que participemos aquí en su felicidad y seamos admitidos con ellos a la dicha eterna roguemos al Señor escucha Padre de bondad nuestra oración y derrama tu gracia y tu misericordia sobre estos esposos aparte de ellos todo mal y todo pecado alégralos con la abundancia de tus bienes y haz que vivan siempre felices en el tiempo y en la eternidad por Jesucristo nuestro Señor rompeñe mañana ¡Gracias! ¡Gracias! En la Catedral Sevillana ha sido una emotiva ceremonia de matrimonio. Los contrayentes optaron por la fórmula más sencilla, por el contestar si quiero. Fue una ceremonia, ya lo vieron ustedes, plena de gestos de complicidad. En todo momento, Eugenia y Francisco estuvieron muy sonrientes, intercambiando gestos cariñosos, siguiendo las palabras del sacerdote, pero muy relajados, sonrientes y felices. Entonces, vemos ahora un primer plano, acabamos de ver, de la madrina, de Carmina Ordóñez, mientras sigue sonando la música de órgano en la Catedral Sevillana. Una música que sonará familiar para algunos de los invitados al templo. Él será para nosotros bebida de salvación. Continúa la ceremonia religiosa. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos unidos en Alianza Santa, para que su amor se fortalezca con el tuyo en esta celebración. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al hombre creado por tu bondad lo dignificaste tanto que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del varón y de la mujer. Y al que creaste por amor y al amor llamas, le concedes participar en tu amor eterno. Y así, el sacramento de estos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. La coral polifónica de la Catedral Sevillana interpreta el santos de la misa breve de Mosa. ¡No! 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 Desde el interior del templo, los 1.300 invitados que asisten a la ceremonia, personajes que representan en distintos ámbitos de la vida social de nuestro país, familiares y amigos de los contrayentes. Un bellísimo primer plano de la novia, Eugenia Martínez Cirujo, ataviada con la diadema, con sus madres también. Y ahora los novios, escuchando muy emocionados como han estado durante toda la ceremonia esta interpretación de la coral polifónica de la catedral. Vamos a ver ahora a los duques de Lugo que siguen la ceremonia desde un lugar de honor, a su lado la duquesa de Alma, su marido Jesús Aguirre, los testigos de la novia son los que ustedes tienen ahora en pantalla, al lado derecho de la catedral. Los invitados que ocupan los primeros lugares, autoridades sevillanas, del lado izquierdo del altar, la familia del novio, Rivera Ordoñez, ahora veremos sus testigos. Este es el coro de la catedral, de la catedral, de la catedral. Interpretando en Santos. Vemos a la princesa Margarita de Bulgaria, Beatriz de Orléans, Ciro y Carla Rollo Villanueva, el alcalde de Madrid, su esposa. Muchos famosos, muchos personajes conocidos en esta boda del año en la que se ha volcado el pueblo de Sevilla. Tal y como exigía el protocolo para las señoras, la novia también eligió un velo de encaje antiguo, una mantilla. Aquí podemos observar ya con detalle la preciosa diadema que luce y también el original diseño de Manuel Úngaro. Un traje de estilo medieval, galón enjordado, color blanco crudo, seda de pesa. El novio, los niños, los paques, hijos y familiares de los novios. Aquí vemos a Fernando y Carlos Huéscar. También está Catalina Álvarez de Solicea, Austrias, Tomás Terry. Santo eres en verdad, señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Juan Pablo, con nuestro alzabispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los familiares difuntos de los nuevos esposos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo hidronfraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pidamos, por estos esposos que han contraído matrimonio y van a participar del cuerpo y la sangre de Cristo para que vivan siempre en mutuo amor. Padre Santo, que has creado al hombre y a la mujer para que siendo los dos una sola carne y un solo corazón sean imagen tuya y realicen su visión en el mundo. Padre Santo, que para revelar tus designios quisiste que el amor del hombre y de la mujer fueran signo de la alianza que estableciste con tu pueblo y que la unión de los esposos en el sacramento del matrimonio manifestara las bodas de Cristo con la Iglesia. Extiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos, Francisco y Eugenia, y derrama en sus corazones la gracia del Espíritu Santo. Que a lo largo de su nueva vida en común santificada por este sacramento se comuniquen los dones de tu amor y que siendo el uno para el otro signo de tu presencia sean de verdad un solo corazón y un solo espíritu. Concédele, Señor, mantener con su trabajo la vida de su hogar y educar a sus hijos según el Evangelio para que formen parte de tu familia santa. Colma de bendición a tu hija Eugenia para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre y sea el alma y la alegría del hogar. Bendice también a tu hijo Francisco para que cumpla su visión de esposo fiel y padre solícito. Concede, Padre Santo, a quienes se han unido ante ti y desean acercarse a tu mesa participar un día en la alegría del Banquete Eterno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, démonos la paz. En estos momentos, en el momento de darse la paz, los novios compartidos en marido y mujer, Francisco y Eugenia, se han dado un beso, se han dado la paz. Ahora también el sacerdote, estrecha de su mano, la de los padrinos, Eugenia besa a su padrino y hermano, rostros de alegría y felicidad entre los asistentes a esta hermosa ceremonia en la Catedral Sevillana. Todo siguiendo con la mayor atención los detalles de la ceremonia, de la Catedral Sevillana. Y tras la coral polifónica los arreglos florales y el recetón que tienen en la Catedral, ahora podemos ver un primer plano del ramo de la novia. Son pequeñas flores blancas recién cortadas, un bouquet pequeño. ya quería flores sencillas para la ceremonia de su boda. La Catedral, para esta ocasión, se ha adornado con flores como el demonio, rosas. Es el agnus dei de la misa brevis de Mozart la que interpreta la coral polifónica de la Catedral. Las flores inundan, el altar son limonium, rosas, longiflorum blancos, espuelas de caballero. Muy hermoso está adornado este altar de la Catedral Sevillana donde habitualmente se ofician también las celebraciones del Corpus. Es uno de los espacios más amplios de la Catedral. Por eso se ha elegido en esta ocasión para que tuviesen cabida los 1.300 invitados que sentados siguen la ceremonia desde el interior de la Catedral. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Corpus. Gracias. 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 El sacerdote va a proceder ya a ofrecer la comunión a los novenos. Amulga en primer lugar el novio, Francisco Rivera, ahora Eugenia. Lo hacen bajo las dos especies, el pan y el vino. signos de recogimiento en este motivo momento de la nación. La Coral Polifónica continúa sus interpretaciones. En estos momentos otros sacerdotes van a ayudar también a la comunión de los invitados que en estos momentos se están acercando al altar. Muy emotiva la ceremonia que se está viviendo en la Catedral Sevillana, la Duquesa de Alba, los duques de Alba reciben la comunión en estos momentos. Vemos también algunos de los testigos que luego firmarán al término de la ceremonia. Su hermano pequeño, Julián, la Marquesa de Isasni, Luis Marianzón. Muy sonriente siempre la novia, casi riendo abiertamente en esta ocasión con su hermano intercambiando gestos de complicidad con Cayetano, su padrino. También interviene en la conversación Carmina Ordóñez, muy cariñoso, Francisco, que estrecha la mano de su novia. Ellos permanecen enlazados durante gran parte de la ceremonia. Han estado cogidos de la mano. De vez en cuando son un pequeño gesto nervioso en el novio que parece querer aflojarse el cuello de la camisa. Pero los hemos visto muy tranquilos y relajados durante todo este tiempo disfrutando realmente de su boda tal y como ellos querían. Porque nos confesaba cuando tuvimos ocasión de hablar con ellos la víspera de su boda ayer concretamente y que ante todo eran dos personas jóvenes que se querían querían casarse y que esta era su boda que comprendían perfectamente el enorme interés que su matrimonio despertaba pero que ellos también escuchamos ahora el ave María de Schumer que interpreta José Enrique a Yarra el organista de la Catedral de Sevilla La música elegida para esta ocasión ha sonado ya también en otras grandes celebraciones en esta catedral la marcha que recibió al novio la tocata de la Quinta Sinfonía de Vidor por ejemplo fue una de las piezas favoritas de Lady Di que la escuchó en esta misma catedral fue una música que se pudo escuchar en su boda también aquí seguramente los duques de Lugo están recordando la ceremonia religiosa de su boda celebrada también en la Catedral de Sevilla los duques de Huéscar una magnífica ocasión para contemplar de nuevo la Catedral Sevillana los detalles de su hermosa arquitectura aquí vemos a los duques de Lugo que desde un lugar de honor han seguido todos los detalles de la ceremonia de la Catedral de la Catedral de la Catedral Gracias. 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 Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Con la bendición del oficiente, finaliza la ceremonia. Mientras suena el aleluya de Hende, terminada ya la ceremonia religiosa, los novios, los padrinos y los testigos firmarán ya el acta matrimonial. Firmala novia. En estos momentos, el novio. Se dispone a hacerlo la madrina y madre del novio, Carmina Ordóñez. El nuevo. Y ahora. El nuevo. El padrino y hermano de la novia Cayetano Martínez Cirojo. Como les decíamos, con un uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Sevilla, por expreso deseo de su hermana. Quería que, tal y como ocurrió, con la boda de su madre, celebrada en esta misma catedral, el padrino lucía este uniforme. También lo hizo el día de su boda, el hijo mayor de la duquesa de Álvaro, el duque de Huerta. Lo cierto es que los novios han conseguido que en esta boda se cumplieran casi todos. Como han visto ustedes, se ha caído en estos momentos la tapa de la pluma, la recoge muy sonriente y se la entrega, la guarda ya. Y será, sin duda alguna, uno de los muchos recuerdos de este inolvidable día para ya el nuevo triunfo. Tenemos el primer plano de los novios, que se disponen ya a abandonar el altar, cogidos de brazo, convertidos ya en marido y mujer. Eugenia y Francisco, descienden las escalinatas, caminan ahora ya, saludan a la infanta doña Elena, los duques de Huerta. Han sido los primeros en felicitar a los nuevos esposos. Felicitan, besan animadamente y es ahora su madre, la duquesa de Alba, quien muy emocionada besa cariñosamente a su hijo. Este es un gran día también para Cayetana de Alba. Felices, sonrientes, trabajados, los novios, convertidos ya en marido y mujer, se preparan para abandonar la catedral. Entre las múltiples, muestras de afecto, cariño, de sus amigos, de sus familiares, de los invitados, que han compartido este hermoso día. 1.300 invitados en la catedral sevillana. Muchísima expectación en las calles de Semilla también. Este matrimonio ha despertado un gran interés. Eugenia y Francisco continúan saludando, sonrientes, recibiendo las felicitaciones de todos. Se detienen para estrechar manos. Aplausos de algunos de los invitados. Ellos sin perder la sonrisa en ningún momento. Dirigiéndose ya a la puerta de salida, a la puerta de San Miguel. En la calle ya, si ustedes también reciben sonido de ambiente, se escuchan aplausos y víctores como los que van a recibir en este momento. Que la calle está realmente volcada en los novios. Es el sonido que les está llegando a ustedes. A ver, Pilar. La salve rociera, la primera sorpresa de los novios a su salida de la catedral. No lo esperaban, pero realmente felices y encantados con esta muestra espontánea de cariño de Fatima. Precioso momento, aunque están viviendo los novios que se intercambian, un cariñoso beso. No sé si la novia en estos momentos soltará alguna lágrima, la verdad es que durante toda la ceremonia ha estado sonriente, feliz, relajada, sin nervios. Pero ahora se les ve ya especialmente distendidos escuchando esta salve rociera. ¡Gracias! 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 Maravillosa esta salve rociera y un momento de gran emotividad que están viviendo los novios en estos momentos. ¡Gracias! 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 El pueblo de Sevilla volcado en sus calles, en los alrededores de la catedral para vitorear y felicitar a los novios. ¡Gracias! 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 Van a tener dificultades en su paso para avanzar. Ya ven ustedes el aspecto que presentan en estos momentos las calles que rodean a la catedral sevillana, concretamente la puerta de San Miguel, por la que acaban de salir los novios, está, bueno, literalmente tomada. Vítores, también para el resto de los invitados que van abandonando la catedral y para los novios, para el nuevo matrimonio, que ya en las coches nulas pasa justamente por delante de nosotros, de la imagen que ustedes están viendo, les llega también el sonido de ambiente, porque nosotros retransmitimos desde la calle. Y esto que están escuchando, pues son todos los gritos, las felicitaciones, las muestras de afecto de los sevillanos en estos momentos, pasan por delante de nosotros y, bueno, pues aplausos también desde el set de Televisión Española, donde todos nos hemos sumado y saludamos también nosotros desde aquí al nuevo matrimonio, que en estos momentos también se vuelve y quiere dirigirnos un saludo. Han mirado desde donde estamos haciendo la retransmisión. Aquí ven ustedes las unidades de Televisión Española. Los novios se han vuelto hacia nosotros, nos han saludado. Ellos saben que desde las 11 de la mañana estamos siguiendo en directo este día grande para ellos. Comienzan ya su recorrido por las calles sevillanas. Gracias. 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 Estamos viendo en estos momentos en imágenes los ya recién casados paseando por la avenida de la Constitución. y van a hacer un recorrido juntos. Desde la catedral se trasladarán hasta Santa Ana y la Esperanza de Triana, después a la iglesia de Santa Catalina y después a la finca de La Pizana. Antes, pasando por supuesto por el Palacio de las Dueñas, donde se harán la foto de rigor. Ya convertidos en marido y mujer, la pareja, como decimos, se traslada a la iglesia de Santa Ana, donde en un principio iban a contraer matrimonio, pero que después, como bien hemos aclarado, por falta de espacio, se ha tenido que realizar en esta preciosa catedral sevillana. Una magnífica ceremonia, Cristina. Una preciosa ceremonia. Yo creo que sí que ha sido una ceremonia realmente preciosa y sobre todo muy emotiva. Yo he visto a los novios en todo momento sonrientes, felices, relajados, disfrutando verdaderamente del día de su boda. Nosotros aquí, al lado de nuestro set, seguimos escuchando todo el entusiasmo y el clamor del pueblo sevillano, porque como continúan saliendo los invitados de la catedral, y bueno, pues los vítores no dejan de sucederse. Es que estamos realmente frente a lo que es un auténtico paseillo de famosos. Famosos elegantes, guapos. Y con mucho arte. Nos comentan que tenemos a nuestra compañera Cristian Yadira Dugarte con algún invitado. ¿Es así Cristian? Muy normal, a pesar de lo que se ve aquí, ahí dentro, es de que muy normal, muy relajado, se ha oído al pueblo. Estamos viendo a ellos. Decir que se quieren todo muy bien. ¿Le recuerda a su matrimonio? Nos recuerda a nuestra boda que fue hace 19 años, aquí al lado de la iglesia de Santa. ¿Y los novios cómo estaban de guapos? Maravillosos, guapísimos. Y nerviosos. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estábamos diciendo, Cristina, que los novios en todo momento han estado tranquilos, sonrientes, parecía como que sabían dónde estaban perfectamente, no han perdido en ningún momento. Una ceremonia preciosa. Yo creo que han conseguido conjugar algo que en principio parecía muy difícil, que eran los intereses y los propios compromisos de las dos familias, dos familias muy conocidas, y lo que ellos deseaban. También una boda entrañable y muy hecha a su medida. Yo creo que lo han conseguido. Lo han conseguido, efectivamente. Tenemos a Pilar Torres al otro lado. Buenos días, ¿qué nos puedes comentar? ¿Con quién estás, Pilar? Pincal, ¿qué tal la boda? ¿Cómo los has visto a los novios? Pues guapísimos, guapísimos de verdad. Eugenia estaba que parecía una princesa, creo que llevaba un traje maravilloso, una diadema fantástica y creo que ha sido, no se me ha hecho excesivamente larga la boda, creo que ha sido muy bonito. Y bueno, y que los invitados y sobre todo las mujeres con las mantillas, creo que era un espectáculo, francamente. ¿Y tú, tu vestido, cómo es que has venido de rojo tan elegante? Bueno, de rojo porque, no sé, tal vez porque Sevilla me llama ese color, ¿no? Me hablan de Sevilla y se me viene a la cabeza el rojo, y rojo y negro creo que además es muy taurino, ¿no? Muy torero. ¿Has encontrado a los novios muy emocionados? Les he visto muy de lejos, pero supongo que tendrán que estar muy emocionados. Es un día muy bonito y está todo el pueblo de Sevilla, todos los amigos que hemos venido para apoyarles y para felicitarlos, ¿no? Y supongo que tiene que ser un momento emotivo por obligación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ahí hemos visto a Pilar Torres entrevistando a Juncal Rivero, que estaba bellísima también, ¿verdad, José? Claro, con la percha que tiene, casi todo lo queda bien, ¿no? Bien, creemos que tenemos una nueva conexión con nuestra compañera Cristiana. Es que pasen un buen día. Gracias. Mientras intentamos conectar con Cristiana, seguimos viendo imágenes de los novios ya convertidos en marido y mujer a su paso por las calles de Sevilla. Qué bonito carruaje. Sonrientes en todo momento. Y van a pasar en estos momentos delante de la plaza de todos los de la maestranza. Muy cerquita de ahí van a tener su residencia habitual dentro de muy poquito, ¿verdad, José? Sí. Continúan saliendo invitados, a ver si nuestros compañeros tienen posibilidad de acceder y poder comentar. Seguimos viéndolo a ella, ahora ya un poco más tranquilos, porque a mí la verdad es que me ha embargado la emoción. Y cuando la he visto por primera vez prácticamente es como si me casara yo. Las dos hemos coincidido emocionada, porque desde el punto de vista de una mujer, ver a otra bestia de novia emociona. Y yo creo que ha sido verla salir ahí, ¿verdad? Sí. Estar como una princesa guapísima. Muy guapa. Bueno, ya están bastante más relajados, parece que se refleja en el rostro una cierta tranquilidad. Ese pequeño gesto que realiza Francisco Rivera-Gordoñez es anecdótico y se puede recordar y justificar. Sí, es un gesto que hace mucho cuando él torea también. Y parece que lo hace un poco para relajarse. Nuestra compañera Cristina García Ramos se aleja del set. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y bueno, se nos va, se nos va, se quita el micrófono corriendo. Cristina García Ramos, una gran profesional. Ya, nos quedamos aquí nosotras mientras y vamos a Raquel rápidamente. Raquel, a ver, cuéntanos. Precioso, estaba espectacular. Estamos ahora mismo con Ernesto Neira. Ernesto, ¿qué te pareció? ¿Esta mañana cómo estaba? Estaba con los nervios normales, ¿no? De lo que, del acontecimiento. Pero vamos, estaba dentro de lo que cabe muy, muy tranquila. ¿Qué te ha dicho cuando venía ya de marzo? ¿Qué te ha dicho? Lo último que te ha dicho es que me quiere. Oye, ¿qué te ha parecido la ceremonia? Preciosa, espectacular. Además, hasta todo en el sitio donde tenía que estar, ¿no? Yo nada me la esperaba así. ¿Cómo has encontrado a los novios? ¿Les has visto tranquilos? Sí, pero bueno, yo he visto como cualquier persona que se casa, en fin, con los nervios, pues, no sé, la emotividad de una ceremonia de este tipo, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Eh? Todavía no... ¿Has estado en la plaza? Sí, he estado en la plaza de todos los de Sevilla. ¿Tú también? ¿Jose? Sí, creo recordar. Tenemos que recordar, como hemos dicho antes, que muy cerquita de ahí es donde va a tener su residencia habitual en Sevilla la joven pareja. Todavía su futura residencia está de obras, pero muy prontito confiamos en que ahí puedan vivir. Alternarán su residencia también con la ciudad capital de España, con Madrid. Tenemos a Pilar Torres en conexión. Vamos a ver con quién se encuentra Pilar. Adelante. Hola, Nati y Abascal. ¿Qué tal la boda? ¿Cómo has encontrado a los novios? Una maravilla guapísima, ella guapísima. Y él estupendo también, guapísimo. Y una maravilla, muy emocionante. Vienes de blanco elegantísimo. No, vengo de beige. Gracias. Nati y Abascal, bellísima. Y ahí tenemos ese perfil de los dos ya, marido y mujer, en el Paseo de Colón. Dentro de muy poquito cruzarán el Puente de Triana, que les unirá. Un barrio tremendamente significativo para la pareja. Muy unido a la familia de Francisco. De hecho, en Triana se encuentra la iglesia de Santa Ana, donde le habría gustado casarse, pero que, como todos sabemos ya a estas alturas, por el número de invitados no ha sido posible. Quisiéramos destacar también, estábamos comentando tanto José Toledo como Cristina García Ramos como yo, que la ceremonia se ha realizado con mucha puntualidad, todo muy bien en su hora, ¿verdad? Sorprendente. Es de agradecer además para todos los que estamos al otro lado intentando seguir esta ceremonia. Sí. La novia creo que, vamos, prácticamente ni siquiera se ha retrasado los 15 supuestos minutos. Bien, creo que ahora podemos conectar con nuestra compañera Cristian. Estamos en directo con Julián. ¿Cómo ha ido la boda? Muy bien, estupendamente, preciosa. ¿Los novios iban guapos? ¿Perdón? ¿Los novios iban guapos? Precioso. Estaban nerviosos. Ella es guapísimo también. ¿Y nerviosos les has notado? Sí, un poco, un poquito. Bueno, pues que paséis un buen día. Gracias. Nuestro compañero hablaba con, nuestra compañera Cristian Yadira hablaba con Julián Contreras, el hijo de Carmina Ordóñez, hermano del novio de Fran Rivera. Y continuamos viendo imágenes de esta Sevilla volcada absolutamente en los novios que en estos momentos pasan por el puente de Triana. Por ahí llegarán a la iglesia de Santa Ana, donde en un principio, como hemos dicho, iban a contraer matrimonio. Allí harán una ofrenda floral. Y después se dirigirán a la capilla de los marineros, a la iglesia de la Esperanza de Triana, donde se cantará la salve marinera, porque así lo ha querido Francisco Rivera Ordóñez. Muchos invitados saliendo todavía de la católica. Todavía, exacto. Aquí les... Ahora mismo estamos viendo a Ortega Cano y a Rocío Jurado. Miguel, Miguel. Miguel, tengo a Calina aquí conmigo. Nani, cuando quieras. ¿Miguel? ¿Sí? Sí, sí, se te escucha. Nani Carvajal en Triana, adelante, cuando quieras. Estoy con el torero Martín Parejo Abregón, en directo para Televisión Española. ¿Cómo ha ido la boda? Muy bonita, nos ha hecho pesada porque ha sido muy... ...es la esperanza de Triana y el Cristo de las Tres Caídas. Esta señora, Francisca, es también de la hermandad, tradicionalmente. Sí, señora, desde muchos años, desde que nací, inicié embotizado en la esperanza de Triana y casado en la esperanza de Triana. ¿Conoce usted, ha participado usted en algunos de los actos con la familia Ordoño o la familia de Rivera? Muchísimo, casi todos los años. Mi marido sale con Fran en la madrugada con el Cristo y mis hijos. Paquiri también, el padre de Fran era Nazareno. También, también. Y con Carmín Ordoño, que vemos yo el traslado de aquí a Santana y de Santana para los cultos. Hay que decir que, aunque esta no es la hermandad de los toreros, pero aquí sí han salido muchos, muchos toreros. Poquito a poco los invitados, como decimos, están abandonando la catedral y los novios están llegando ya a Triana. Donde, como recordamos, ahí en la iglesia de Santana, que también se le llama la catedral de Triana, harán esa ofrenda floral. Tendrán que pasar antes por la calle de la pureza, antes de llegar a la esperanza de Triana. Mientras los novios hacen su llegada a la iglesia de Santa Ana, a la esperanza de Triana, ¿te parece, José, que pasemos a publicidad? Yo creo que es un momento oportuno. ¡Vacemos al Dewita, cavemos! ¡Sí! Yo soy una persona tenaz, perseverante, que cuando se empeña en una cosa, hasta que no lo consigo, no paro. ¿Qué me iba a decir que iba a terminar siendo profesora? Y encima profesora de historia. Me encanta. Y lo que más me gusta son las cosas que dicen los chicos. Hace un tiempo me dice uno que Napoleón había tenido 100.000 hijos. Lo que Paula no ha dicho es que además de profesora, es una luchadora. Por eso si usted busca a una persona preparada, aquí tiene dos. Un profesional formado gracias al cupón de la ONCE y alguien con un enorme espíritu de lucha. Estoy deseando empezar a dar clases de verdad. ONCE y Fundación ONCE. ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo has estado? Mr. Kids. Smith. Las mini pastillas que refrescan tu boca al instante. Sin Smith no hay beso. Todos se han pasado la vida pidiéndote a gritos. Que les invites a un Donuts. ¿A qué esperas? Si te levantan un dedo, ponles un Donuts. Melocotón en el almíbar. Está para comer cero. Ahora ya puedes neutralizar el mal olor del tabaco y refrescar el ambiente de tu casa. Nuevo Ambipur Antitabaco. Neutraliza el mal olor del tabaco. Para mantenerse sana, tu piel ha de cambiar más de 100 veces a lo largo de toda la vida. Pero sin embargo, jamás ha de cambiar de gel. Gel de Hermoprotector Sanex. Piel sana. Nuevo Ambipur Antitabaco. Neutraliza el mal olor del tabaco. Corazón, corazón, se ha trasladado a Sevilla, desde donde les ofreceremos todos los detalles de la boda de Eugenia Martínez Tirujo y Francisco Rivera Ordoñez. La ceremonia, los novios, los invitados, podrán seguirlo todo muy de cerca con corazón, corazón. Grana, me ha visto nacer en el barrio de un viejo alzarelo, donde el aire fue el marinero, y se reza señora con fe. Rihanna me ha visto nacer, para ver a tu hijo caído, por mi culpa su peor oído, que mi mente ha su lado seré. Danos la luz de la vida, y esta pierna mirada de amor, porque ha llegado este día, en Rihanna se siente el amor, el amor, el amor, el amor de María, el amor, el amor, el amor de María. Todavía no ha empezado la salve marinera, estamos a la espera, los novios acaban de entrar, hay una gran cantidad de público aquí en la puerta, Triana se ha echado a la calle, y en estos momentos está hablando el hermano mayor de la hermandad, don Manuel Campos. Les está dando la bienvenida a los novios, les está deseando todo tipo de suerte. Están delante del Cristo de las tres caídas, que es el Cristo del que es más devoto el novio, sale especialmente en el Cristo, más que en la Virgen. Yo os tenía que decir que en vuestro matrimonio, lo digo mucho a los novios que se casan aquí, que en vuestro matrimonio, Dios esté siempre por medio, y la Virgen esté entre vosotros. Que seáis un matrimonio cristiano, que seáis un matrimonio feliz, pero con Dios, con Dios siempre. Segundo concepto, que tengáis un sitio acomodado en vuestra casa para dialogar, para charlar, un sofá, para hablar, porque habrá de esa venencia, habrá alguna que otra vez, alguna cosilla en el matrimonio, aunque sea leve. Por favor, hablarlo, hablarlo así. Y lo otro, que nunca pase vuestra ilusión, que estas caras sonrientes, que este mirar de Francisco a Eugenia y de Eugenia a Francisco, no pase nunca. Que da una pena extraordinaria ver los matrimonios ya atados, sin darse la manita y sin mirarse a los ojos, porque se han acostumbrado. No os acostumbréis nunca. Estos tres consejos, nada más. Muy felices que seáis. Que Dios esté con vosotros y la Virgen os ampara. Segundo, que tengáis un buen sofá para hablar y para miraros. Y tercero, que la ilusión sea siempre con vosotros. Eugenia y Francisco, sentíos con la felicidad de Triana en los labios, que os aclama y os quiere. No olvidéis a Triana. La Real Parroquia os sigue recibiendo. La Capilla de los Marineros es vuestro hogar. Felicidades a vosotros. Sí, acaba de dar su sermón el párroco de la Iglesia de Santa Ana. Y ahora empieza la Salve Marinera, que canta el coro rociero de la hermandad. Nuestro puerto perdimos, nuestra nave naufraga. Sin rumbo en las tinieblas, en este baile de lágrimas, en el que suplicante nuestras voces te llaman. Oh, misericordiosa, vuélvenos tu mirada, y quiero a nuestro barco, con brisa de bonanza, a Jesús navegante de tu divina entraña. Capitana de tu divina entraña, dulcísima esperanza. Cierna de tu divina entraña, dulcísima esperanza. Cierna de tu divina entraña, dulcísima esperanza. en el puerto que Dios nos promete, como segura patria. Amén, amén. Acaba de terminar la salve marinera que ha sido coreada por la multitud que se agolpa aquí a las puertas de la capilla de los marineros. Todo el mundo aquí en Triana se conoce muy bien. Una salve que es complicada de cantar. Estamos a la espera de que salgan los novios por la puerta de esta capilla, que es una capilla pequeña, desde principios de siglo, donde están los titulares de la hermandad, la Virgen de la Esperanza de Triana y el Cristo de las tres caídas. La hermandad pertenece a la iglesia de Santa Ana, que es realmente donde quería casarse el novio. Ha sido quizás uno de los problemas que ha generado esta boda, la desilusión aquí en el barrio trianero, porque durante unos días se abrió la expectativa de que los novios se casarían aquí en Santa Ana, en la catedral de Triana. Y hace apenas una semana se dijo que no, que por problemas de seguridad o por problemas de espacio, unos dicen una cosa, otros otra. Lo cierto es que la boda se ha celebrado brillantemente en la catedral de Sevilla. Ya están saliendo los novios, solo que apenas si podemos verlos, porque hay aquí realmente una multitud agolpada en la puerta. ¡Oh! ¡Qué fiel! En el Catedral de Евgén de la Esperanza de cantar, con Allí, la de la República, con Esfélia, que hay los marilleOS. Una vez reguela el taxe a canlar, para que la abuela nos quiera contar así. Así nacería por aquellos días, la nanita naná, así todavía se canta en triana. Ay, naná nanita, ay, nanita naná, canta la abuelita señora Santana. Ay, naná nanita, ay, naná naná, canta la abuelita señora Santana. Ay, naná nanita, ay, naná naná, canta la abuelita señora Santana. El novio está siendo aclamado por la multitud. Ella saluda, el novio también, que se han lanzado a la calle. Esta pareja, tan trianera, y en estos momentos, en estos momentos, se dirige hacia la iglesia de Santa Ana, que es la catedral del barrio. ¿Cómo? ¿Qué decís, compañero? Que vuelve, que vuelve. Hay muchísima gente aquí. ¿Qué? De la 11 y cuarto de la cañada. De la 11 y cuarto de la cañada. De la 11 y cuarto de la cañada. Y esto no es normal. Vamos, los novios tienen que irse a los pobres. La señora acaba de protubar. Vamos, esto es... Pues yo llevo unas dos horas, aproximadamente. Pero más o menos pidió la pena, porque en estos momentos son muy elegantes y muy lindos. Vamos, esto es normal lo de los... ¿Vamos y otra vez? No, no. Están diciendo que vuelven para acá otra vez los novios, pero parece que no. El recorrido oficial es que, bueno, retornan por Calle Pureza, efectivamente, antes de volver a atravesar el puente de Triana. Bien, pues mientras los novios continúan su recorrido... Muchísimas gracias, Dani, por esa labor que estamos haciendo, que sabemos que estás entre muchísima gente. Decíamos que mientras los novios continúan ese recorrido, vamos a dar paso a publicidad y estamos con ustedes en un momento en lo que decimos que se ha llamado ya la boda del año. Francisco Rivera Ordóñez y Eugenia Martínez de Lujo. Hasta dentro de un momentito. ¿Cuál es tu cocina ideal? Que tenga el mejor diseño como nuestra casa. De acuerdo. Fagor diseña hornos con una gran ventana panorámica para verlo todo. Fácil de usar y, sobre todo, de limpiar. De acuerdo. Las cuatro paredes son extraíbles. Tan fácil como lavar un plato. Quiero la máxima seguridad. De acuerdo. Lo máximo son las vitrocerámicas Fagor por inducción. Me gusta Fagor. Para cocinar Fagor le da más. Siempre. Vea que cerca está su hijo de las bacterias. Pues acabo de limpiar. Con un limpiador normal no basta. Si además de limpiar quiere desinfectar, pruebe el nuevo ten antibacterias. Su fórmula con bioalcohol y agentes desinfectantes limpia a fondo la suciedad y desinfecta toda la casa, incluso los rincones más problemáticos. ¡Qué bien huele! El algodón no engaña. Compare. Nuevo ten antibacterias. Máxima limpieza sin bacterias. Vital Colors de Svarskov. La nueva coloración permanente para los colores más intensos. Vital Colors. Con proteínas de almendras y aceite de albaricoque. Cubre las canas al 100%. Nuevo Vital Colors. Colores intensos. Cabello vital. Svarskov. Calidad profesional. Pues eso. Soy lo suficientemente... ¡Buena! Ven a ver la vida de unos corazones vacíos como tu nevera. Nada en la nevera. Premio al cocinero con mayor proyección mundial. Martín Berasategui. Maestro de cocina. Toma, Salvador. Prueba este flan de huevo. Salvador Gallego. Premio nacional de gastronomía. Está para quitarse el sombrero. Te felicito, maestro. A mí no. Felicita a los maestros de Danone. Cuando pruebes el nuevo flan maestro de Danone, te quitarás el sombrero. ¿Seguro que no lo has hecho tú? ¡Que no, maestro Danone! Juan Echanove en Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre. Teatro de la Abadía. Teleentrada. 902 10 12 12. Caixa de Cataluña. 15 tigres blancos americanos. Festival mundial del circo. Grupos de animales exóticos. 30 atracciones y circos. Nuevo, nuevo. Laza ventas. Ventas. Cómo comer cereales que te den energía en la maratón popular con cientos de personas que intentan arrebatarte el puesto y sin quedarte sin... Respiración. Y eso, ¿cómo se come? Con las nuevas barritas Aero Muesli. La energía natural de los cereales en tres sabores distintos. Aero Muesli. Come cereales sin parar. En la FNAC tenemos la oferta más amplia de la ciudad. Y si no lo encuentras, te lo conseguimos cuanto antes. FNAC. 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 transmisión en directo de Televisión Española con motivo del enlace entre Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Bien, nos vamos ahora mismo directamente a Triana donde está nuestra compañera Nani Gaitán y nos va a hablar un poco del ambiente que se está viviendo en estos momentos en el popular barrio de Sevilla. Sí, compañero, buenos días, un gran ambiente aquí en el corazón de Triana, en la calle Pureza. Los novios acaban de pasar por aquí otra vez porque se han dirigido a la iglesia de Santa Ana porque el novio ha querido saludar personalmente a los titulares de la hermandad y después ya han vuelto al Altozano y en estos momentos están por el puente de Triana. Los novios se dirigen ahora hacia Santa Catalina porque allí está provisionalmente instalada la Virgen de las Angustias, la patrona de los gitanos. Allí es donde la novia, María Eugenia, quiere depositar su ramo. El pueblo de Triana, como siempre, se ha volcado con estos novios, con los que participan, con ellos, que participa con él en numerosas actividades. Parece que los novios están abandonando el coche de mulas en el que María Eugenia ha venido montada desde que salió del Palacio de Dueñas, esta mañana a las 12 menos cuarto, y ahora abandonan el coche de mulas y se enjalan en un automóvil en dirección a Santa Catalina, otra capilla histórica sevillana. Aquí en Triana la gente está ya abandonando la iglesia, aunque muchos, muchos, muchos fieles han entrado dentro, donde todavía siguen los miembros del coro de la hermandad. Sí, aquí en la capilla de los marineros sigue todavía el coro de la hermandad y numerosas personas que han querido participar y celebrar con los novios este momento. El coche está abandonando Triana en dirección hacia Santa Catalina. Creemos que después de este pequeño recorrido, de esta visita que han hecho los novios al barrio, a este barrio sevillano marinero, tradicionalmente marinero y artesano, creemos que se habrá saldado esa deuda, esa pequeña deuda, que se contrajo cuando se abandonó el lugar de la boda, el lugar de la iglesia de Santa Ana por la Catedral de Sevilla. Lo segundo, porque no se ha quedado aquí en la capilla. Salud de la câuyama. Que el Jaubioveydor de régimen naturales, efectivamente en el Limited El de Vistos, Sí, en Sevilla, la Virgen más bonita del mundo, para mí, ¿eh? Vale con este, ¿no? Sí, me dice usted que ha venido a ver a la Virgen más bonita del mundo. Exacto, para mí es la más bonita del mundo. Y eso es lo que me ha traído aquí, con independencia de que los novios también, como son de aquí prácticamente de triana, porque así lo estimo yo, pues, lógicamente, es también importante para el barrio ver a los novios. ¿Cree usted que el barrio ha saldado ya esa pequeña desilusión que pasó la semana pasada, cuando se enteró del cambio de la... Bueno, yo no creo que haya desilusión. Yo creo que triana siempre sabe comprender las cosas, está siempre a gran altura, como siempre ha sido lo lógico y la tendencia normal en este barrio, y yo creo que no, que vamos, que triana ha comprendido perfectamente las dificultades que habían aquí para celebrar esta boda. Ya ven, triana ha comprendido perfectamente. ¿Es usted trianera, señora? Claro, no le importa. Pues sí, estoy trianera. ¿Se siente usted ya un poco saldada esa pequeña deuda con la familia de Alba? Me gustada, al contrario, lo comprendía. Sí, tenemos aquí a una señora que es trianera y que... ¿Usted piensa que ha existido desilusión aquí en el barrio? Un poquito, pero bueno, hay personas que tienen que ser comprensivas, ¿no? Que aquí en Santana no podían entrar todos. Y claro, es lógico que estuviesen todos unidos, todos los familiares, amigos, y ahí no hay que molestarse, al contrario. ¿Ha visto usted la boda, señora? ¿Ha seguido usted la boda? ¿Y qué le ha parecido? Sí, sí. ¿Ha visto hombre preciosa? Y todas muy guapas y todas muy finas y todas muy elegantes. Muchísimas gracias, ¿eh? Aquí tenemos a la clase más joven de aquí del barrio. ¿Cómo os llamáis? Belén Fernández Sánchez. ¿Ha visto la boda, Belén? Sí. Bueno, la hemos visto cuando hemos venido por aquí por la esperanza y la hemos visto y la hemos seguido hasta el puente. ¿Conocíais al torero, al novio? Sí, porque como mi padre sacaba la esperanza y como él es de esta hermandad, pues siempre, yo siempre lo veía cuando se quitaba el capirote. ¿Y tú también eres? ¿Tú sales aquí en la cofradía, en la hermandad? Sí, sí, hermanos. ¿Del señor o de la virgen? De la virgen. ¿De la virgen? Sí. Sí. ¿Ha visto usted la boda, señora? Sí. Hemos venido un grupo de amigas, una pequeña de arreciras, de arreciras vinidas. Y la ha visto divinamente, porque vemos todo dentro de la catedral. Y la hemos visto muy bien, pero luego hemos querido verla aquí. Pero hemos visto muchos invitados, muchos artistas, muy bien, muy bien, muy bien. Muy precioso todo. Y es igual. Todo vivo, todo vivo. Todo, todo, ¿verdad? Todo. Y un poco unos 30. Y uno punto de mañana a las 6 de la mañana hemos salido. Muchas gracias. Vamos ya hacia Santa Catalina, donde los novios están a punto de llegar, porque María Eugenia quiere depositar, ante el altar de la virgen de los gitanos, su ramo de novia. Esto es todo desde Triana, compañeros. Gracias. Eugenia, sí, parece que tenemos un problema. Como bien decías tú, José, la virgen de las angustias se encuentra ahí en la iglesia de Santa Catalina, donde se encuentra el Cristo de los gitanos también, de la que Eugenia es camarera de honor. Este es el lugar elegido por la duquesa de Montoro para depositar su ramo de novia. Tenemos en Santa Catalina nuestra compañera Clara. ¿Nos escuchas, Clara? Adelante. En Santa Catalina, donde está el Cristo de los gitanos y la virgen de las angustias. Virgen a la que Eugenia Martínez de Irujo va a entregar su ramo de novia. Y es que ella es no solo hermana de la hermandad, sino que también es camarera de la virgen. Una hermandad que desde el año 1753 está vinculada, mejor dicho, desde el siglo pasado, perdón, está vinculada con la Casa de Alba, porque cuando esta hermandad no tenía lugar para guardar todos sus enseres, lo guardaban en el Palacio de las Dueñas de Sevilla. La duquesa de Alba es de sobra conocido, que siempre le tiene un cariño muy especial a esta hermandad y siempre es muy generosa con ella. Y ella hace unos especiales donativos. Aquí, ahora mismo en Santa Catalina, está sonando el órgano y dentro de unos momentos se espera que lleguen ya los novios. Bueno, Eugenia y Francisco ya marido y mujer. Los novios han cruzado ese puente de Triana que separa de alguna forma el barrio de Triana con la ciudad de Sevilla. Triana es territorio de Francisco, una tradición heredada de su padre ya y de su abuelo. Desde hace muchísimos años pertenecen a esa hermandad y desde luego era obligatorio pasar por allí, por supuesto, y rendir homenaje no solamente en la iglesia de Santa Ana, no solamente a Santa Catalina, no solamente a diferentes puntos, sino también ver cómo el pueblo se acerca a ellos y les quiere saludar cariñosamente. Hemos podido ver a esos novios emocionados. Cuando los hemos visto por el coche, besándose, estamos los dos mirando, se les ven muy a gusto, muy tranquilos. Muy emocionados también mientras les cantaban la salve marinera. Ha dado la impresión que sin ese paso no se sentían realmente, que no hubieran realizado realmente la boda. El deseo de la pareja era haberse casado en esa iglesia, no podía ser. Y fue como, bueno, por fin, este es el punto definitivo. Comentaban también que mucha gente estaba un poco recelosa, diciendo, qué pena que no se casen aquí. También otra mucha gente ha entendido y ha comprendido perfectamente que era un acontecimiento con una envergadura muy grande, con muchos invitados y era imposible que todo el mundo ocupiera en aquel lugar. Y ya esperando a que llegue ese ramo de novia, vamos a pasar a publicidad y venimos en un momento. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Con Travel Club puedes seguir haciéndolo. Pásalo bien. En diez años, Telepizza ha llegado muy lejos. ¿Será porque sabemos escucharte con una sonrisa? ¿Será porque nos pides día a día que mejoremos la elaboración? ¿Será porque solo te conformas con los ingredientes de la más alta calidad? ¿O será porque cada vez exiges el mejor servicio? Y después de diez años, tenemos algo muy claro. Hemos crecido. Gracias a ti. Y a ti. Y a ti. Y a ti. Y a vosotros. Por eso solo hay una forma de celebrarlo. Juntos. Gracias por estos diez años. Telepizza. El secreto está en la masa. Nadie excepto Seur es capaz de hacer llegar un envío antes de las 8.30 de la mañana a tantos lugares de nuestro país. A primera hora tampoco tenemos rival. Seur 8.30. Siempre por delante. Ni teléfonos, ni faxes imprimiéndose, ni máquinas de escribir. Ay, nada. ¿Y la cabeza? Tampoco, nada. He hecho bien tomando mi aspirina antes de salir. No me iba a traer el dolor de cabeza a casa. Aspirina. Con ácido acetil salicílico. De Bayer. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Hay luz y hay osram. Melocotón en el almíbar. Está para comer cero. Hola. ¿A qué piso vas? Bonito día, ¿eh? No sufras por tu figura. Nuevas braguitas Princesa Svelte. Su exclusivo panel de Likra Soft reduce tu vientre sin comprimir. Princesa, cuida de ti. La naturaleza es sabia y nos da las espinacas. Frudesa también lo es y te las da en porciones. Nuevas espinacas en porciones, Frudesa. La naturaleza en porciones. Ya están hasta el Cristo de los gitanos y la Virgen de las Angustias, Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. En estos momentos, el hermano mayor de la cofradía, Juan Miguel Ortega Espeleta, le está dedicando unas palabras. Además, les va a hacer entrega de un regalo muy especial. Es un cuadro del Cristo de los gitanos, del orfebre Ramón León. María, la Virgen de la Iglesia, como en la hominía del sacerdote, que ha impartido el sacramento, ha dicho hoy que ella en la boda de Canaán, que los pobres de aquellos nuevos esposos no tenían vida. Pues ella, María, que es corredentora con Cristo, en la advocación de la esperanza vivificadora de triad y de las angustias divinas del barrio de San Román y Santa Catalina, haga posible que este encuentro que hoy aquí celebramos sea por siempre y para siempre. Y que en la madrugada eterna de Sevilla, cuando el azar perfuma sus calles, vosotros, como también un ramo de alegría y desplendor, participéis con nosotros en esa madrugada eterna de Sevilla. Permitirme, Francisco y Eugenia, que la hermandad de los gitanos, representada hoy en su humilde hermano mayor y su junta de gobierno, y de la exaltación con su hermano mayor, donde estamos aquí en esta capilla, mientras que duran las obras de la hermandad, que gracias al esfuerzo y la dedicación de la casa de Alba, muy pronto vamos a tener el templo para que de una vez por todas more ahí Jesús y María, vos redentoras con cruz. Como decía, pues, la hermandad de los gitanos os va a entregar hoy en mi humilde persona un recuerdo para que lo guardéis siempre con todo vuestro corazón. Eugenia y Francisco, cuando te decía que te iba a hacer yo así llorar, mira, este es vuestro Cristo, vuestro Cristo, en el paso, como a ti te gusta que tantos años, desde que eras una niña, has ido delante, ahí tienes, al Cristo bendito de la salud, para vuestro hogar, que Él os bendiga y os proteja. Yo pediría para ellos, Francisco, pediría para ellos que compartáis con nosotros una oración a nuestro Padre Jesús de la salud y a la Virgen María de las Angustias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga de tu voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy en su tratamiento de la gloria, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos por nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios es Padre María, y en la herida de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestro nuestro Señor. María, Madre de gracia, de misericordia, en la vida y en la muerte, comparado con la gloria. Que Santísimo Cristo, de la santación, de esta querida hermandad, os bendiga y os proteja por siempre. Te tengo que decir que me da alegría de recibirte, porque para mí es una gran cosa el tenerte aquí, el tenerlo a los dos, pero un torero y de la talla tuya, me llena de gozo y de alegría, porque yo vengo también de familia de toreros. Soy sobrino de José Lito el Gallo y de Rafael el Gallo. Por lo tanto, sé lo que está aquí en el mito delante, y sé la clase de torero que tú eres. Pues nos veremos muchas más veces por aquí. Me orgullezco. Y Eugenia, que el Señor te bendiga, y te guarde, por cierto. Gracias. Gracias. Yo ahora puedo hablar. Es sin duda un momento muy emotivo para Eugenia Martínez de Irujo. El hermano mayor les ha dicho que está muy orgulloso de recibirlo en su casa como persona y como la categoría de torero que ahora mismo están recibiendo un cariñoso saludo y la enhorabuena de toda la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos. Con este acto, Eugenia salda una pequeña deuda también, igual que Francisco en Triana, porque no ha podido casarse en la iglesia de San Román ya que está en obras. En la cara se le nota desde luego que está muy emocionada. Recibe un cariñoso saludo también de otro mímulo de la Junta, todos desde luego muy conocidos por parte de Eugenia. De verdad, esto es... Bien, ya lo han visto, muy emocionada estaba la novia. Y bien, una vez cumplidas todas las ofrendas, la pareja abandona el barrio de Triana. El próximo destino es el Palacio de las Dueñas, donde se harán las fotos oficiales. Allí se harán instantáneas de los recién casados y también algunas acompañados por sus familiares más cercanos. Desde allí, por fin, podrán relajarse un poco y disfrutar del banquete que se ha organizado después en la finca de La Pizana, propiedad de la Buquesa de Montoro, y deleitarse con un menú elaborado por el prestigioso Rafael Juliá. Tenemos a nuestra compañera Lola en el Palacio de las Dueñas. ¿Es así? Adelante, Lola, cuando quieras. Parece, Lola, perdona, parece que tenemos unos pequeños problemas de sonido. Vamos a esperar un poquitín para ver si podemos retomar esa conexión con el Palacio de las Dueñas, a donde se dirigen, como bien acabamos de comentar, la pareja una vez hechas todas las ofrendas florales y haber escuchado las salves. ¿Podemos hacer esa pequeña conexión una vez más con nuestra compañera Lola en el Palacio de las Dueñas? Vamos a ver. Adelante, Lola, lo intentamos. Que hay, buenas tardes. No sé si ahora se me escucha mejor. El señor comentaba que aquí estamos excesivamente en este hermoso Palacio Sevillano en este mediodía otoñal, pero que parece casi primavera por este sol tan estupendo y tan radiante que hace, esperando que vengan los novios, cosa que ocurrirá ya en cuestión de minutos. No sé si ven a mis espaldas la cantidad de periodistas que se congregan aquí ya esperando a los que son marido y mujer, Eugenia y Francisco. Y ya se encuentran aquí dispuestos para la foto oficial que tendrá lugar en este patio. Muchos de los familiares, los hermanos de los novios, los duques de Huescar en concreto, hacían su entrada hace escasos minutos. Cayetano, el hermano de Fran Rivera, también ha llegado. La duquesa de Alba llegó hace ya más de media hora. En fin, que toda la familia va llegando poco a poco dispuesta a organizarse y a posar para esa foto oficial que inmortalizará esta que ya se conoce como boda del año. A la espera de que llegue el nuevo matrimonio, esto es todo lo que podemos contar de momento desde este Palacio de las Dueñas. Muchísimas gracias, Lola. Recordar que desde el Palacio de las Dueñas después, toda la familia y todos los invitados procederán a pasar a la finca de La Pizana, donde se realizará ese banquete, como bien tú has dicho, José, donde se espera que ya empiece un poco más el ambiente festivo y donde de verdad comienza la celebración un poquitín menos ceremoniosa y más de fiesta y de baile y de comer y celebrarlo. Bien, es un poco complicado tener esto en la orejita. Sí, le vamos a comentar que desde que hemos llegado esta mañana, muy tempranito, para poder intentar tener todo a punto, lo estamos viviendo muy de cerca y tanto José como yo, como Cristina, como todos los redactores, estamos poniendo nuestra parte todo lo posible para que a ustedes les llegue en directo, si hay que recordarlo desde Sevilla, todo lo que acontece en esta ceremonia. También decir que tenemos muchísima gente aquí cerquita, que están muy calladitos, porque les hemos pedido que tengan silencio y se están portando muy bien también. Sí, sí, tan solo ha habido alboroto cada vez que veían como, ¿no?, un pochonaje popular. En cuanto a lo de Jesús Linde Ubrique ha sido como impresionante. Sí, sí, pasaba Jesús Linde Ubrique con su novia Belén. También hemos visto a Enrique Ponce con Paloma Cuevas y la gente las perseguía y ellos intentaban abrirse paso entre el público. Un público muy cariñoso, muy caluroso, típico aquí en toda Andalucía. Y también podíamos comentar... Sí, me están anunciando ya que tenemos preparado un pequeño reportaje sobre lo que nosotras hemos podido ver, pero que nuestros compañeros lo han preparado ya, los mejores momentos de esta boda entre Francisco Rivera Rodríguez y Eugenia Martínez de Luz. Vamos a ver. Francisco, quieres recibir a Eugenia como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. Eugenia, quieres recibir a Francisco como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, quiero. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Eugenia, recibir esta alianza como señal de mi amor y fidelidad a ti. Francisco, recibir esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. No se caiga, ¿no? Eugenia, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Francisco, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Oremos en manos a Dios Padre Todopoderoso de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra y pidámosle que escuche la oración de su iglesia por quienes acaban de consagrar su unión ante el Señor. Por la Santa Iglesia de Dios. Ahí estamos viendo esos planos cortísimos de los ya marido y mujer Francisco Rivera doña Eugenia Martínez de Irujo. Una ceremonia tranquila, todo puntual como hemos comentado antes tanto José Toledo como yo. Serena, todo bonito. Hemos podido ver todos los momentos más preciosos y más íntimos de la pareja. Las arras, las alianzas, toda esa ilusión, toda esa entrega por parte de ambos y por supuesto el sacerdote. Tenemos una conexión ya con nuestra compañera Lola. Así vamos a ver con quién está en el Palacio de las Dueñas. Adelante Lola cuando quieras. Buenas tardes. Pues en este momento no sé si oyen el revuelo. Está llegando el coche con los novios pero todavía no los podemos ver. La gente les está aplaudiendo en la puerta y una gran movilización y todo el barrio está recibiendo a la pareja, a Fran y a Eugenia ya convertidos en marido y mujer. Dentro de escasos minutos se abrirá la verja. Ya se está abriendo en este momento como ven para que entre el Rolls negro en el que viene el nuevo matrimonio para encontrarse con su familia después de la ceremonia y de este recorrido que han efectuado por los barrios de Sevilla, por el barrio de Triana de Sevilla y por la iglesia de Santa Catalina. Aquí en el Palacio de las Dueñas en la Casa de la Novia a fin de cuentas posarán para las fotos oficiales de esta jornada tan especial. Aquí esperan ya a la pareja los miembros de sus respectivas familias. Como ven el Rolls negro entra ya por estos jardines del Palacio de las Dueñas. La novia llega muy sonriente igual de sonriente que ha permanecido durante la mayor parte de la ceremonia y al novio lo vemos un pelín más serio quizás un poquito más nervioso aunque nos comentaban allegados suyos que ya se encuentran muy tranquilos. En este momento Fran ha descendido del coche y se dispone a ayudar a su ya esposa a bajar del vehículo a Eugenia. No sé si se puede oír el griterío de la calle de la gente del barrio que conocen bien sobre todo a la novia y que han querido recibirla en este día tan especial para ella. En este momento han querido posar directamente para los centenares de fotógrafos que se agolpan aquí en el Palacio de las Dueñas de Sevilla. Son las primeras imágenes de la pareja en este hermoso palacio sevillano una vez convertidos en marido y mujer. Como escuchan la gente de la calle los vecinos del barrio gritan torero torero a Fran. Bueno esta imagen seguro que es la que esperaban muchos fotógrafos el primer beso de la pareja en este palacio. que ahora Fran como ven ayuda a su ya esposa a colocarse la cola de su vestido de novia. Y ambos se dirigen a la verja de este patio del Palacio de las Dueñas para saludar a los centenares de personas de vecinos del barrio que como decimos se han congregado en las inmediaciones para saludar al nuevo matrimonio. y esto es los cables los cables los cables los cables los cables vamos a intentar que la pareja nos diga sus primeras palabras después de su boda una vez que han posado para los fotógrafos congregados aquí en el Palacio de las Dueñas En este momento como ven la novia recibe las felicitaciones y los besos de sus familiares más allegados de su hermano mayor el Duque de Huéscar del Duque de Alba Jesús Aguirre el novio también recibe las felicitaciones de su ya familia también y es la novia ahora la que va a posar en estos momentos junto con sus familiares con su padrino Cayetano Martínez de Irujo su hermano y posteriormente con su madre con la duquesa de Alba bien pues mientras los novios se dirigen junto al resto de sus familiares para hacerse la foto oficial de familia en este Palacio de las Dueñas yo les dejo con corazón de otoño con Anigar Tiburum y todos tus corazones eso sí invito a todos los telespectadores a la cita que tenemos esta noche a las 8 de la tarde en Gente en una retransmisión especial y en directo desde aquí desde Sevilla hasta entonces adiós ya no volverás a pelar patatas ni a cortarlas ni a freírlas Maggi presenta la tortillería ahora solo tendrás que batir los huevos dale la vuelta a la tortilla con la tortillería de Maggi una barbacoa es un frenesí que exalta el sabor en todos sus matices una fiesta que desata un número infinito de mariposas en el estómago con el nuevo grill menú de Argal quien solo un minuto llega el auténtico sabor de la carne a la parrilla filetes precocinados del menú de Argal la barbacoa al minuto viste cruzar la línea no quería llamar al fiscal saltarse las reglas dile que yo soy el único que vio al asesino y que puedo identificarlo como coño voy a saber quién tiene unos billetes que imprimí hace 5 años llegar a un punto donde no hay vuelta atrás era mi amigo coca, marihuana dinero falso acciones me da igual el domingo por la noche en la primera estreno en televisión escucha la voz italiana más grande que jamás ha cantado en español es Laura Pausini y este su nuevo disco Laura Pausini mi respuesta esta sí es la voz nueva máscara volumisín por 3 de L'Oreal la única máscara con cerámide R la única que fortalece y triplica el volumen de tus pestañas sin apelmazarlas nueva máscara volumisín por 3 de L'Oreal presentamos al nuevo monstruo de las galletas no es peludo cuida su cuerpo pero no se priva de devorar galletas desde el desayuno se alimenta con las nuevas galletas con las galletas con las galletas se��an con las galletas Gracias.